¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo, el día de hoy gente tenemos ya por fin lo que viene haciendo pues el calendario al parecer oficial de lo que viene haciendo pues el evento de navidad 2023, vamos a verlo a continuación con todos estos premios y recompensas que vamos a poder estar reclamando para este evento de navidad que se avecina ahorita en el mes de diciembre que la verdad es que pinta muy genial y muy muy épico a continuación ¿vale gente? pero bueno antes de continuar les agradecería así por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido, por favor suscríbanse y activan la campanita para que yo te les avise cada que subo un nuevo vídeo y ahora ya vamos a seguir con esta información ¿vale gente? Espera, ¿cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas? Si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente en efecto se ha filtrado lo que tendrá siendo pues este nuevo calendario ¿vale? gente que va a estar llegando con lo que tendrá siendo pues todos estos eventos ¿vale? gente lo que tendrá siendo pues el evento de navidad, obviamente todos los eventos gratis que van a estar llegando y que ya les voy a mostrar a continuación ¿vale? gente pero antes les agradecería así por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, canal en el cual vas a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal, se los voy a dejar en la descripción. Y ahora sí vamos a seguir con lo que tendrá siendo pues este calendario que se ha estado filtrando para el evento de navidad. Como está en el evento de navidad inicia desde el día de hoy oficialmente y a partir de hoy en adelante van a estar llegando varias cosillas muy interesantes. Y en la parte de por acá se ha filtrado lo que tendrá siendo pues el calendario ¿vale? gente aquí lo pueden observar que va desde el día de hoy hasta el 31 de diciembre. Aquí lo pueden ver la verdad está bastante genial, el peak obviamente sería el 23 al 25 de diciembre. Y aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues todos estos premios que van a estar llegando 100% oficiales y que seguramente va a ser también para nuestra región. Aquí pueden ver comenzando lo que tendrá siendo pues una skin completamente gratis. Aquí la pueden ver que dice bundle gratis, ahí la pueden observar que tendríamos lo que tendrá siendo pues esta skin completamente gratis. No estoy seguro cuál skin sea realmente, no se puede ver en HD pero sinceramente por encima se ve que es una skin sencillita pero bastante cool ¿vale? gente. O sea no es la gran cosa pero pues está decente ¿vale? Continuamos con lo que tendrá siendo pues más premios y recompensas gratis. Que tendrá siendo pues esta cuestión de ticket de look royal, música de lobby y aquí lo que tendrá siendo pues el aspecto ¿vale? gente. De lo que tendrá siendo la habilidad de wukong que se convierte en este mico navideño ¿vale gente? Por otra parte también tendríamos lo que tendrá siendo pues una tienda misteriosa versus m1887 gratis. Aquí la pueden estar observando, este premio o este evento sería bastante interesante. Tienda misteriosa versus m1887 gratis. Tocaría ver cómo funcionaría pero al parecer estaría llegando del 12 de diciembre al 19 de diciembre, sería bastante genial. Continuamos con lo que tendrá siendo pues el 16 login incubator. O sea iniciar sesión para la incubadora, eso obviamente no va a estar llegando a nuestra región porque nuestra región ya no hay incubadora. Pero bueno, en la parte de por acá tendríamos más que todo una chaqueta, aquí la pueden ver gratis. Aquí la pueden estar observando, una chaqueta que sería bastante interesante. Se llama Bahu Winterland, muy buena, muy bacana y va a ser evidentemente gratis. Aquí la pueden observar. Continuamos con lo que tendrá siendo pues el evento de Winterland Voice Pack. Ahí la pueden ver que básicamente tendrá siendo como un paquete de voz de la temática de navidad. Que no está para nada mal, ¿vale gente? Continuamos con lo que tendrá siendo pues esta cohesión, vale, de lo que tendrá siendo pues estas placas, ¿vale gente? Si no estoy mal que es para squad incubadora. Aquí la pueden ver y eso que estaré llegando a partir de lo que tendrá siendo pues esta cohesión de los días principales. Del 23 al 25. Y lo que tendrá siendo pues el 24, ¿vale gente? Barra 25. Vamos a poder estar reclamando el cubo mágico completamente gratis. 100% oficial, 100% confirmado. Aquí lo podemos observar y como saben para nuestra región no solo va a estar llegando este cubo mágico completamente gratis. Sino que también vamos a tener actualización de la tienda del cubo mágico. Lo cual obviamente hace esto muchísimo, muchísimo mejor. Va a ser bastante genial y va a ser bastante buena. Y lo vamos a tener para lo que tendrá siendo los días principales de navidad, ¿vale gente? Al parecer va a estar llegando una caja de diamantes. Aquí la pueden ver. Eso seguramente para nuestra región en el evento de invitar viejos amigos. Por ahora en esta región dice que sería básicamente como una caja de diamantes. Aquí la pueden observar con ticket de incubadora que no está por nada mal, ¿vale gente? Y ya por último lo que tendrá siendo pues la cohesión de incubadora y emote completamente gratis. Para poderlo reclamar ambos. Que la verdad pues está bastante genial y muy muy bueno. Está vendrá siendo gente pues la agenda. Bueno, más bien el calendario de eventos que se ha estado filtrando. De lo que tendrá siendo pues este evento de navidad barra invierno 2023. Ahí lo pueden observar. Ustedes me dirán qué opinan al respecto. ¿Les gusta o no les gusta lo que tendrá siendo pues este calendario y todos los eventos que va a estar llegando? ¿Vale gente? Entre otras las cosas que se dice que va a estar llegando. Como saben, me tendrá siendo pues la barba del viejo completamente gratis. ¿Vale gente? Esa es una de las cosas que se ha estado filtrando. Que será llegando próximamente en el juego. Y que posiblemente va a estar llegando en este evento de invierno. ¿Vale gente? Esto es la siguiente información. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse. Activen la campanita. Pueden decirme en el Facebook en Google ya en Instagram. Recuerden que tengo un canal de TikTok. Y que ahora te os quedan aquí. A mí me lo entiendo es banal. Además de que ahora te os quedan aquí. Hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!